La Argentina se apresta a asumir la alta responsabilidad de conducir al grupo durante el periodo 2014-2015. La Argentina es un país nuclear y es también un país profundamente comprometido con la no proliferación de armas de destrucción masiva. La Argentina, además de ser un productor confiable y seguro de energía nuclear para el bienestar de su pueblo, está presente y cada vez lo estará más en el mercado internacional como proveedor de reactores de investigación, de equipos, componentes nucleares y de instalaciones y equipamiento para las aplicaciones nucleares científicas y medicinales. Como país latinoamericano, la Argentina defenderá con el mayor ahínco los principios de no discriminación, de reglas iguales para todos y de cooperación y de comercio crecientes. La reunión del NSG en la Argentina llega en un momento muy importante. La actividad nuclear en el mundo mantiene un alto nivel de interés, ya que muchos países continúan utilizando esta fuente de energía limpia y confiable y otros que aún no lo tienen, han decidido acceder a ella con el apoyo activo de muchos de los países aquí representados. La tendencia a una mayor utilización de la energía nuclear se intensifica, en particular en las economías emergentes y en crecimiento sostenido. Debemos garantizar que el NSG sea un factor de estabilidad, de equidad y de transparencia en materia nuclear. El NSG debe adecuarse y actualizarse constantemente, de modo de mantener su eficacia y su relevancia en un contexto de cambio tecnológico constante. Se terminó la central nuclear Néstor Kirchner, ex Atucha II, de 745 megavatios con tecnología de uranio natural y agua pesada. La construcción de esta central había sido abandonada en el año 1990. Para su terminación se invirtieron 3.000 millones de dólares y requirió en promedio 6.000 puestos de trabajo. El turbogrupo de la central será la máquina de mayor potencia del sistema argentino. Entiendo que en el día de mañana, o el día viernes a más tardar, esa máquina estará sincronizando por primera vez con energía eléctrica proveniente del uranio natural del núcleo de la central, el 5% de su capacidad al sistema nacional interconectado y en la semana próxima, el 30 de junio aproximadamente, estaremos ya en el 30% y de aquí hasta agosto, septiembre, hasta alcanzar el nivel de 750 megavatios. Lo que es histórico para la Argentina y coincide también con la presencia de todos ustedes aquí. La realización de este plenario, señora Presidenta, del grupo de países de proveedores nucleares, es imprescindible para fortalecer el trabajo moncomunado en pos de continuar desarrollando el sector nuclear en un mundo que cada vez va a reclamar más de esta tecnología, que va a reclamar más de la energía, de las cuestiones terapéuticas relacionadas con la medicina nuclear, y fundamentalmente nuestra tarea será encontrar nuevas oportunidades de inversión y de financiamiento, mostrando al mundo los estándares y niveles de seguridad con los que se desarrolla nuestra actividad.